Universo Invisible Meditación Reconexión Reiki, Harmonía Yoga Ángeles Universo Invisible Más allá de los sentidos Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Universo Invisible Bueno, llegó el veranito y estamos así afuera tomando un poco de aire fresco en un jardín muy agradable y vamos a ir con nuestra primer nota que también es de un jardín, pero en este caso el Jardín de Los Ángeles ¿Cómo estás Eugenio? Yo presenté primero después lo saludo a él y esto es así Bien, estamos muy bien en el programa número 47 que como ya saben nos pueden ubicar a través del Facebook tienen que poner simplemente Universo Invisible o a través de la página web www.universoinvisible.com La tenemos a Silvia Silvia Ricciopo que es la directora del Jardín de Ángeles Jardín de Ángeles Vos sabés que a los chicos a Silvia y a Guillermo los conozco desde hace muchos años y realmente siempre han hecho una labor impecable en esto de brindar espacios y de transmitir conocimiento Silvia nos va a hablar hoy de, bueno, además de sus cartas de ángeles de péndulo hebreo que es un tema muy interesante que estamos tratando y de ángeles obviamente y también Silvia es astróloga y tiene muchas consultas ahí en la avenida Corrientes así que bueno esto es fantástico para nosotros porque estamos presentando a nuestros amigos Quizás los elegidos estén entre aquellos que aceptan poder empezar a trabajar en su propia fe para poder ver todo aquello que realmente nos acompaña siempre Estamos con Silvia en el Jardín de Los Ángeles un lugar muy lindo además con ese nombre no puede ser menos ¿Cómo estás Silvia? ¿Cómo estás Eugenia? Muy bien muy contenta realmente de poder estar aquí con ustedes Buenísimo contame un poquito ¿Cómo es tu actividad con Los Ángeles? Porque viste que la gente dice hay como ángeles Sí, sí se puede trabajar y estar con Los Ángeles contanos eso Sí, realmente es sumamente gratificante el decir trabajo con ángeles cosa que es tan sencilla de poder entender cuando uno cree porque empieza a ver y también cuando uno incorpora a Los Ángeles a las vidas de uno uno puede llegar a ver claramente cómo cambia todo cómo entra la música la luz la fe y la esperanza a la vida de uno por eso todo cambia no es que a uno le dejen de pasar cosas porque eso inevitablemente aquello que uno tiene que transitar por aprendizaje de vida va a seguir sucediendo va a seguir estando pero sí cambia la mirada cambia ese fondo de que aquello que me está pasando no solamente tiene que ver cuando me doy cuenta con mi aprendizaje sino que ya no estoy solo como no lo he estado nunca pero ahora tengo la conciencia de no estar y eso realmente es maravilloso gratificante y es para todos no es solamente para algunos como creen los que creen mucho creen que hay solamente gente que es elegida y que de alguna manera puede tener este alcance los que no creen pueden tratarnos de infantiles de ilusorios pero es tan fácil poder explicar cómo uno se puede contactar y cómo uno está acompañado y ese acompañamiento divino es para todos para todos en general no es para una porción ni para ninguno quizás los elegidos estén entre aquellos que aceptan poder empezar a trabajar en su propia fe para poder ver todo aquello que realmente nos acompaña siempre aparte esto si nos vamos a sentir así y ser que nos tilden de infantiles por estar acompañados por los ángeles y por ese calorcito que uno siente que bueno si realmente es bueno y en mi caso en forma particular no me molesta pero hay gente que se siente así como muy como muy vapuleada por tener tanta fe como no sé seguro que habrás escuchado muchas veces es quejarse algunas personas de su inocencia ¿no? uy caramba yo soy tan inocente creo tanto y yo creo que el que tiene que tener problemas o el que tiene que hacer problemas es el que no cree no el que cree aquel que de repente fue traicionado en su buena fe nunca cambió siempre estuvo puro siempre estuvo íntegro fue fiel a lo que creyó el problema lo tiene que tener y se tiene que preocupar el que engaña que generalmente no se preocupan pero por allí pasa el problema real yo siempre digo que es imposible engañar al otro en realidad se engañan a sí mismos porque la mentira es para sí cuando creen que le están mintiendo a otro le están haciendo daño a otro en realidad se hacen a sí mismos el daño y sí generalmente es así porque uno solamente permite que le hagan lo que realmente le han hecho y esto quizás cuando muchos lo escuchen digan pero no porque a mí me está pasando esto y aquello y lo que yo en realidad estoy atravesando con este momento porque tengo esta persona o tengo estas personas que de alguna manera me están haciendo esto y es ese poder que uno entrega es ese poder que cada uno de nosotros tiene y que se lo entrega a una persona a una situación y que la giganta y la hace crecer y hace que uno se encuentre atrapada en la vida con aquello que me hacen que no es nada más ni nada menos que lo que uno permite que le hagan a veces es difícil de entender no, no pero es tal cual es la responsabilidad que uno tiene que tomar sobre la propia vida y no entregarle nada al otro así es así es contame Silvia ¿cómo es tu trabajo con ángeles? ¿qué haces? ¿cómo trabajas con ellos? yo te diría que dentro de todas las tareas que desarrollo que no únicamente tienen que ver con ángeles siento la presencia y el acompañamiento permanente en todo lo que hago como vuelvo a repetir lo tenemos todos lo que pasa es que yo ya hace 13 años que he tomado esta real conciencia de este acompañamiento que a medida que uno va transitando el tiempo y a través de ir adquiriendo experiencia en la vida también va adquiriendo experiencia desde la fe y entonces esta fe es la que a uno lo envuelve y lo hace crecer y lo hace sentirse plenamente acompañado en todo aquello que hace desde todas las tareas que realizo en consultorio entre los cursos los talleres los seminarios inclusive cuando hacemos aquí en el jardín cualquier tipo de actividad que tenga que ver con un evento se siente como la luz llega antes de que la gente llega cuando estamos a lo mejor en el programa de radio vemos como los ángeles guionan el programa como hay una permanente sincronicidad entre todos los que están que muchas veces es desde el asombro nuestro explicamos realmente que no nos hemos hablado porque los temas fluyen con una sincronicidad realmente asombrosa y sabemos que está actuando algo que va mucho más allá de la vista nuestra en el mensaje en el mensaje aquel mensaje que pedimos permanentemente y que hay veces lo único que necesitamos es la obediencia que no tenemos nos maravillamos frente a la respuesta y después no lo hacemos y tenemos las propias consecuencias aquello de que pide y se os dará es así es maravilloso y bueno y también hago otras cosas como por ejemplo consultas astrológicas a través de las cartas las sinastrías las revoluciones solares las lecturas también de las cartas de las cartas natales pero allí también están ellos presentes están presentes en esta comunicación que uno tiene con quien se acerca al consultorio yo sigo siendo siempre la misma o sea no puedo llegar a decir que siento algo extraño o que cambio pero que sé que están presentes y que también lo sé desde la respuesta que el otro recibe donde hay una amplitud enorme y fundamentalmente también desde los registros akashicos donde uno hay en la transcripción hacia los otros o hacia uno mismo yo soy alguien que los consulta en forma personal casi todos los días uno ve esa guía permanente continua ese acompañamiento entonces uno se va despertando permanentemente a aquello que tiene que ver con ese mundo que nos rodea a todos y que uno a través de la fe comienza a ver y esto aunque parezca magia de ninguna manera es magia porque ellos nos acompañan no intervienen en nuestra vida el libre albedrío nos rige y tenemos que hacer uso de él y nos trae muchas complicaciones porque no lo sabemos usar y en ese va y ven de ir y venir es maravilloso ver como uno en este juego que representa la vida si uno está jugando algo y el juego que está en la mesa es otro uno se da cuenta que tiene que perder inexorablemente porque tiene que aprender a jugar el propio juego el que a uno le compete y al que a uno le ha tocado o al que a uno ha elegido también porque uno en definitiva desde aquello que uno cree en la reencarnación uno ha elegido este camino que está realizando si tal cual yo siempre digo que desde esa elección uno no puede estar echándole la culpa a lo que nos toca vivir porque nosotros somos responsables de lo que hemos elegido transitar te escuché hablaste de registros akashicos contanos un poquito que es esto de los registros akashicos los registros akashicos son para traducirlo en un idioma cotidiano son libros que están custodiados por ángeles donde cada uno de nosotros tiene su propio libro donde está escrita la historia de nuestra alma a través de los tiempos a través de las diferentes encarnaciones que hemos ido surgiendo y que hemos ido teniendo y a través de esto es que mediante un permiso o una autorización ante determinadas preguntas uno accede para obtener las respuestas a esas preguntas que casi siempre son respondidas hay veces me ha pasado a mi muy pocas veces donde hay cosas que la gente pregunta y bueno y para algunas cosas no hay respuestas pero no es que no haya respuestas quizás tienen que ver con que no son los tiempos y entonces allí se accede a esos registros y se obtienen esas respuestas que realmente son maravillosas son maravillosas desde la luz la contención la apertura el cambio de vida ¿no? y siempre la bendición y la sanación cada vez que uno pide una apertura de registros hay una sanación y bendiciones por supuesto no solamente para uno sino también para los seres queridos para la gente que no tiene muy claro qué son los registros acallicos y qué tipo de preguntas se pueden hacer o para qué sirve abrir un registro a ver bájamelo así un poquito al llano para que la gente pueda entender lo lindo lo importante y cuántas respuestas se pueden obtener abriendo un registro acallico por ejemplo qué preguntas se pueden hacer las preguntas que yo sugiero hacer son aquellas que de repente no pueden llegar a tener un acceso tan rápido en el mundo en el cual vivimos por lo tanto de acuerdo a la problemática de acuerdo a lo que la persona esté sintiendo y por lo que esté atravesando en ese momento como cosa principal de lo que lo atiende digo que las preguntas sean hechas en ese ámbito sin embargo las preguntas más simples que se hacen son respecto de los seres queridos de los matrimonios de los hijos de los trabajos también ¿no? o sea este es mi trabajo y uno fundamental y principal la misión de vida mucha gente viene interesada naturalmente en tratar de escuchar a ver a través de los ángeles y de los maestros cuál es su misión de vida y eso realmente es maravilloso y es contestado de una manera muy fluida muy abierta como también aquello que tenga que ver con los seres queridos y con la realización de aquello que están necesitando o sea que les serviría a la gente como una guía absolutamente que bueno entonces ya saben todos a abrir o a buscar un poco la apertura de los registros como guía y consuelo también que bueno eso si es como consuelo hay muchas personas que también se acercan por las pérdidas que han tenido y hablamos de pérdidas físicas de los seres queridos o también pérdidas de afectos de relaciones que se han terminado y ante la no resignación o el no poder aceptar recurren a los registros para encontrar y allí uno ve esa palabra generosa amorosa de contención y como uno la sanación naturalmente la puede llegar a captar en esos casos como en otros que ahora no se me ocurren en forma auténtica y total porque uno ve con el alivio enorme que se van pero no en la palabra reflejados en el rostro que bueno que bueno eso así que bueno ya saben Silvia hace de todo un poco cartas registros acallicos conexión con ángeles contanos que más puede venir a gente aquí al jardín de los ángeles a hacer contigo algo que he incorporado hace poco tiempo poco tiempo en años porque creo que hace cinco años ya que lo vengo haciendo y realmente me parece una herramienta de sanación maravillosa es el péndulo hebreo es algo que quizás en estos momentos sea lo que estoy utilizando más y que es una herramienta pero poderosísima muy simple y que uno no necesita ser radiestesista es más yo no lo soy porque el péndulo hebreo que como su nombre lo indica tiene una implicancia y la implicancia que tiene con el idioma hebreo son sus letras sus letras que a través de etiquetas van adheridas al péndulo que tiene una forma muy particular bueno el movimiento pendular sabemos naturalmente que cuál es y cómo está constituido pero este péndulo tiene la forma como de un corcho de vino en madera maciza y muchísimo más ancho y allí van adheridas las etiquetas con los nombres hebreos donde a través de él se pueden detectar limpiar y erradicar muchas de estas energías de todo tipo que penetran y se alojan en nuestro campo energético y no nos dejan muchas veces tener la animosidad la voluntad o estar muchas veces con determinadas dolencias que nada tienen que ver con algo físico aunque lo primero naturalmente siempre cuando uno tiene algo físico es consultar al médico pero en cualquier restablecimiento también ayudan porque liberan de lo que a uno no le pertenece va quitando se nos va diriendo por la vida claro y también hay independientemente de también de esas de esas energías espirituales a las que vos te referías con tu comentario también quita miasmas de las capas de las diferentes capas larvas energéticas y digamos todas aquellas cargas de energía negativa que muchas veces no solamente son adquiridas y enviadas sino también propias cuando uno se siente muy mal cuando uno está con una pelea interna con uno mismo queriendo salir de determinadas situaciones o también cuando de alguna manera uno está atravesando la noche negra del alma y está con esa energía que da vuelta y vuelta toda esa energía se va viciando y enviciando sobre nosotros mismos y va generando una fuente muy funesta para el propio organismo y para la propia parte espiritual naturalmente sabemos todos que aquello que es más importante no se ve y acá en campo electromagnético o más comúnmente conocido como aura que es lo que realmente nosotros tenemos como soporte electromagnético aunque no se ve es lo que nos sostiene y es lo que tiene que estar más sólido más fuerte más entero y muchas veces eso se resquebraja a través de las cosas que hemos ido pasando o también a través de aquello que se nos ha ido adhiriendo y por supuesto está el tema de la inversión de la polaridad que esto también se corrige a través de este maravilloso elemento tan antiguo tan antiguo y tan actual y tan fácil porque es muy muy fácil yo sugiero también que no necesariamente uno tiene que ser un terapeuta para hacer esto sino que también es como que ha llegado el momento que esto que tiene que ver con el péndulo hebreo lo que tiene que ver con las flores de Bach también que son inocuas es bueno que se empiece a interiorizar la persona común la que puede y quiere ayudar a su familia con aquello que puede empezar a aprender cosas sencillas para poder tener y no solamente prevenir sino empezar a abrir la conciencia desde un lugar diferente maravilloso ver como a través del trabajo del péndulo uno puede llegar a darse cuenta a través de la medición de energía que también la hay y demás como cuando uno empieza a hacer un diagnóstico sobre un trabajo en una persona tiene determinada cantidad de energía cuando uno termina de hacer el trabajo vuelve a medir la energía y ve la elevación de esta energía no humana y se da cuenta como los ángeles y los seres de luz están trabajando sobre aquella persona es algo realmente maravilloso maravilloso nada de lo que hacemos lo hacemos solos y menos cuando cabe dentro de la buena intención de la pureza de la ayuda al otro nada que realmente no tenga la pureza y la luz que la divinidad necesita para implementar su plan perdura y menos en estos momentos donde claramente hemos cruzado o estamos cruzando a través de un puente que ha empezado a resquebrajarse y donde creo que las divisiones están como muy marcadas inclusive si uno es buen observador esto lo puede ver echándole una mirada a la sociedad por eso quizás no hay muchas veces que renegar tanto de lo que está pasando sino interiorizarse más en uno mismo porque es el mejor camino para que la humanidad cambie en estos momentos si se nota y muy fuerte estos cambios se ha polarizado mucho la sociedad vamos a hacer un cambio y yo siempre digo y tenemos el honor de estar participando tenemos el honor de vivir este momento histórico así es yo muchas veces digo que maravilla que hayamos elegido este momento como para poder transitarlo porque se están viendo muchas maravillas aunque lo que siempre resalte que seguramente lo que vende la mala noticia la cosa fea y demás pero también esto se ve porque más allá de todo el avance de la tecnología y de la rapidez también se ve porque hay más luz una habitación está oscura y no se ve lo que hay dentro hasta que no se enciende la luz y en la humanidad está pasando exactamente lo mismo en la tierra está pasando lo mismo y esto es mundial es de la humanidad es de todos entonces cuando todos trabajamos todos los que trabajamos para la luz realmente nos sentimos como pertenecientes a este logro a este logro de que todo lo oscuro que se está viendo es porque la luz cada vez avanza y es más gracias Silvia al contrario gracias a vos Eugenia bueno y continuando con los cuatro acuerdos toltecas hoy tenemos el tercero contanos Eugenio cuál es cierto porque estuvimos hablando de los otros dos además de que ha venido Miguel Ruiz a la Argentina así que pronto en otro de los programas lo vamos a presentar en una de las notas hoy tenemos el tercer acuerdo tolteca que dice así nunca hagas suposiciones ¿qué te suena a vos? ¿qué te parece que podemos trabajar con eso? lo que pasa es que toda suposición que uno pueda hacer lo hace desde la propia educación desde la propia cultura desde las propias ideas entonces no está viendo la realidad total está viendo la realidad desde un ojo absolutamente personal sí además que creo que la suposición siempre implica un juicio es como ay no me llamó no me llamó claro está enojado conmigo y no por ahí no tiene eso me suena conocido claro tenemos muchos casos para ver de no hacer suposiciones llegó tarde no llamó no escribió estamos siempre pendientes de cosas no piensa en mí no piensa en mí me tiene abandonado no me quiere ¿te pasa algo? nene ¿te pasa algo? que no hablás famoso te pasa algo claro al final siempre terminamos haciendo suposiciones en la cabeza y eso también es un gran problema y eso basándonos en los ejemplos que todos los ejemplos que acabamos de dar provienen del miedo claro provienen del miedo tienen su base en el miedo así que chequemos esto y nunca hagamos suposiciones exacto hasta no corroborar es como el periodismo hasta no corroborar la fuente y lo que verdaderamente está ocurriendo dejemos de darle manija a nuestra mente que la verdad que es bastante molesta a veces bueno ya van a ver próximamente la nota con Miguel Ruiz ay un ser dulce maravilloso realmente vale la pena los próximos seguir viendo los programas ay no vale la pena tener razón no vale la intención es verdad vale la intención de ver este programa los próximos que vienen que va a estar Miguel Ruiz René May Nick Buzicic cosas muy buenas tenemos muchas cosas Antonio Portugal que pronto lo vamos a subir ya lo tenemos casi listo vamos a la próxima nota si viene Fedar Fedar es un personaje fantástico porque nos va a contar historias de su vida desde que era chico desde que se le han aparecido esferas de fuego y como él ha llegado a Stonehenge y a descubrir a través de la geometría un conocimiento muy muy profundo Fedar es un gran investigador que la verdad que nos conmueve con esta información que nos da cuando yo tenía cuatro años le decía a mi madre que yo la quería mucho porque la amaba mucho pero mi verdadera madre estaba en el cielo y que había decidido entrar a la familia y entré por su cabeza y me alojé en su vientre y ella me tuvo y a pocos años murió mi hermano y me acuerdo con cierta es un poco así como yo de niño tranquilo me dicen tu hermano murió yo salgo al patio de mi casa lo veo a él y le regalo un globo y me despido no hubo para mí una separación mientras yo veía el drama humano de mis padres que fue fuerte y y supe que estaba conectado con algo a los diez años y ahí una mañana un amigo me vino a buscar y sobre mi el techo de mi cuarto había una esfera de alrededor de cuatro metros de diámetro envuelta en fuego de día de día a las diez de la mañana el sol estaba allá naciendo en el río La Plata y esa esfera fue tan impresionante para mí verla flotando girando en luz líquida de colores de arcoiris toda envuelta en fuego y la sensación de la presencia de una presencia benéfica que venía de esa esfera y luego se fue queriendo saber el origen de los celtas se cayó un libro de la biblioteca y se abrió en par en par y estaba la foto de Stonehenge cuando abrí la foto y vi las piedras y leí que decía el origen de todas las leyendas celtas está aquí sentí una columna de luz sobre mí y dije tengo que ir pero logré llegar a Stonehenge cuando aún no estaba acercado las piedras estaban libres no había nadie que le interesaba eso muy poco nadie nadie le interesaba mucho salvo algún arqueólogo o alguien porque ni siquiera la gente iba porque por eso no las cuidaban y al tocar las piedras vi la arquitectura del lugar miles y miles de años atrás inclusive estaba con un amigo le describí cómo eran los círculos y las plataformas a donde llegaban y donde había bosques que ahora no había así que para mí esa fue una iniciación en un templo sagrado las cosas me guiaron rápidamente me encontré con una argentina que había un movimiento espiritual de que iban a Córdoba a Pilla del Monte yo no sabía ni qué era eso así que me subí a un colectivo del grupo alfa donde conducía estaba Chechi y un montón de gente más y me metí ahí para ver qué pasaba porque toda la sincronicidad me llevaba ahí y así llegué a Capilla y ese encuentro programado no pasó nada y cuando todos ya se estaban yendo yo tenía una carpa y unos amigos que se quedaron al lado que me hice en el micro me dicen Uranito me decían Uranito mirá lo que está pasando afuera salgo y había 12 esferas iguales a las que yo había visto cuando era chico del tamaño a no mucha altura y generaban arcoiris ángeles esferas y soles que irradiaban como trinidades 12 cuatro triángulos que armaban 12 soles y llovía maná y la gente sacaba fotos de los arcoiris ondulantes que aparecían hasta mi madre que había fallecido cuando yo tenía 27 años apareció también ahí y me dio su último mensaje y comencé casi simultáneamente con las pinturas de ángeles en el año 91 cuando hice el ángel solar dorado que mucha gente tiene como póster en sus lugares de meditación y que ese sí fue un ángel ese fue el primer ángel en 10 minutos lo dibujé tengo lo original en un calco lo hice fue así impresionante fue en el momento antes de ir a Mendoza y después se abrió toda una cosa de ángeles en Argentina y yo no podía creerlo porque nunca me imaginé que todo el mundo decidió volverlo con los ángeles como fue en esa época así que participé en Angels World participé con mucha gente que estaba vinculada con Estelarius Sergio Chagas un montón de amigos Vivian Edelmuth un montón de amigos que tengo de esa época que ellos también se sumaron Juan Beltrán bueno toda una camada de gente de esa primera época de los principios del movimiento espiritual en Argentina que ahora bueno ya tiene otros ribetes pero en esa época realmente éramos cuatro que nos conocíamos todos íbamos por toda la ciudad y éramos los mismos que girábamos del grupo Alfa al FUPEC del FUPEC a tal lado a la biblioteca Dion Fortuna en Palermo y así nos íbamos encontrando y generando este movimiento que después cada uno fue tomando como caminos que fue llamado a caminar y así fue trabajando como los apaches se conectaron conmigo me mandaron regalos y la apoyo para ayudar a reunir todas las culturas del mundo y de los pueblos ancestrales especialmente los que habían sido desarticulados en América presenté unas conferencias en México y recibí mención de honor en antropología y arqueología en el nuevo mapa de la historia y los fenómenos ultraterrestres en Argentina y Sudamérica y trasé los primeros planos de movimientos ultraterrestres y lugares arqueológicos clave de la verdadera historia de América que no es la que nosotros sabemos sino que aquí ha habido cinco civilizaciones simultáneas que están conectados con los cinco lenguajes sagrados que son el chino el tibetano el sástito el hebreo y el egipcio y así es como he trabajado tanto en la parte de toponimia toponimia como formas de la tierra geometría sagrada lugares sagrados templos sagrados en comunión y en unión con las enseñanzas ancestrales y el respeto a los ancianos de las comunidades antiguas como son los aymaras como son los apaches como son los mapuches como son los muchos muchas comunidades que me vinculé en Bariloche recuerdo en la exposición que hice en uno de mis cuadros viene gente mapuche y me dice Fedar queremos hablar con usted si que necesitan ese cuadro que está ahí es lo que nosotros explicamos y está todo explicado ahí usted lo sabe dibujar todo y así pasó así pasó el patrón mayor el patrón mayor el omnipresente el inefable ha emanado cada pensamiento en cada uno de nosotros y ese pensamiento es como una semilla que tiene que crecer para ser un árbol de la vida del futuro por lo tanto todas las personas son semillas sagradas y tenemos que regarlas con el agua de la vida que es el agua del alma y el corazón puro y encender esas aguas con las pirámides de luz que son la carne y la sangre aquí tenemos un tetraedro pero aquí es un triángulo pero hay aquí el misterio que este triángulo que es un tetraedro de tres lados tres es igual a uno y este es el misterio que reveló uno de los misterios esto cambia la matemática y la forma de pensar pensar que uno es igual a tres matemáticamente no da pero espacialmente es perfecto es matemática espacial tres vórtices ahora son uno y ese triángulo ahora es un espacio de cuatro triángulos el cuatro es la manifestación así que la idea se manifestó así que la planimetría del triángulo como el vórtice trino o el triuno se manifiesta como el tetraedro que al duplicarse el tetraedro genera otro otra paradoja más que es el cuadrado lo que vemos aquí son solo las sombras de lo que es así que las letras que dibujamos son multidimensionales en el cielo y no son solamente una letra es color es melodía es enseñanza es todo viene de ahí de ese movimiento hipergeométrico que es como un rulito del pensamiento es como ese rulito que piensa así y otro rulito hace así y piensa así y de tal manera toda esa complejidad nos va dando una cosmología de sabiduría y eso fue recibido por todos los profetas de oriente occidente en todos los tiempos como letras flamígeras por eso todas las letras sagradas son como llamas de fuego y ese es el fuego que yo veía de la esfera o fanim que se presentó ante mí que es una rueda que gira de colores en una esfera como vio Ezequiel que se mueve no podía yo entender cómo eso se movía y como líquido de colores como una rueda giraba y era de fuego que no quemaba pero daba una sensación de amor espiritual tremenda y de protección espiritual y yo era un niño yo creo que a veces pienso que estas experiencias que me pasaron me ayudaron a foguearme en muchos niveles y para qué para que cuando hubiera amigos y hermanos que están atravesando eso les diera la palmada y decirle quédate tranquilo porque no te estás volviendo loco las cosas realmente te están cambiando la locura tiene que ver con la incoherencia la locura tiene que ver con perder el sentido de las cosas del absurdo pero cuando todas las sincronicidades te llevan a un destino cuando todas las señales te muestran una verdad y llegas a los lugares y los templos te llaman y llegas y tu ser y tu corazón se transforman en un templo también entonces eso no es incoherente eso es la unidad de las ideas de las emociones y de los actos que generan un triángulo de vida ese triángulo de vida de ideas positivas de inteligencia emocional positiva y de actos positivos hacen una trinidad positiva en nuestra vida que conecta con la trinidad de trinidades que está en los cielos y somos uno con el triuno muchas gracias al programa que ustedes están conduciendo y que tuvieron la gentileza de acercarse y compartir este momento conmigo y les agradezco mucho muchas gracias y esto ha sido todo por hoy tenemos algo más Eugenio para hoy si tenemos algo más algo que me está viniendo ahora espontáneamente que quiero decirles y comunicarles a todos para qué estamos acá en la tierra qué estamos haciendo qué has venido a hacer pasarla regio pasarla muy bien ser felices disfrutar de la vida entender la vida como un juego como algo maravilloso que hemos venido a realizar como seres espirituales que somos pero no venimos a sufrir ni a pasarla mal ni a vivir en escasez ni a sufrir en estados físicos emocionales estamos acá para disfrutar por eso a veces les recomiendo el yoga de la risa o algo que nos haga divertir porque de verdad estamos acá para ser felices y esa creo que es la consigna para este programa suena utópico porque uno dice pero mirá me pasó esto que es la muerte de un hijo perder todo el dinero no sé el tsunami o el tifón cosas fuertes que suceden en la tierra así todo todo eso es aprendizaje hemos vivido acá hemos venido acá para recordar que esto es un juego y para demostrar que esto es un juego creo que sale al aire si no lo levanto sí muestralo él es Fido para que vean esto es un jardín lleno de ángeles no solo de los que no se ven sino también están los que se ven chao buena semana recuerden entrar a nuestra página www.universoinvisible.com escribirnos a universoinvisible arroba gmail punto com o a través del facebook así es estamos no tenemos twitter no tenemos nada de eso no somos tan modernosos buena semana adiós universoinvisible meditación reconexión reiki armonía yoga ángeles universoinvisible más allá de los sentidos dos sentidos moins así es de color difícil de color se acuerda o también nos nos se acuerda es es